En una cueva de Callao, Filipinas, científicos encontraron alrededor de 13 huesos humanos y dientes de lo que sería un nuevo miembro del ser humano, al que han bautizado como Homo Luzonensis, que se cree habitó en la tierra hace 67 mil años en la isla de Luzon. Es un hallazgo importante en la historia humana, ya que se tendrían que reescribir los libros de texto, pues hasta el momento eran conocidos solo cinco miembros del especie Homo. Los primeros hallazgos se dieron hace 12 años, pero hasta el momento, características como la forma de la cara, estatura del hombre de Luzon, son un misterio. De lo poco que se conoce, es que los pies y las manos parecen mucho más primitivos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.